Para el alivio del alma Marcado por la traición Protestejando Sachero Perfumando el corazón Sachero soy, Sachero yo soy Sachero soy, Sachero yo soy Adentro, cuando amanece la rioja El sol parece distinto Es una brasa caliente El juego del infinito Una moneda de cobre Arsilla para Dionisio Pero en la sienta le apierta Sus picadillas de niño Se viento de travesuras Caminando despacito Friéndose de las sombras De su piel verde de siglos Allá la tarde en el cerro Cuando se apoya cansado Y son cenizas las nubes Del cielo que se ha quemado Y la tarde es un recordo De un incendio de la pacho Noche y día de mi tierra Que es lindo para contarlo Cantarlo por chacareras Como un coyullo en verano Soltando a los cuatro vientos De la rioja enamorado Y se va la segunda Santiagueños me han pedido Que cante una copia yo Y como soy santiagueño No puedo decir que no Allá voy a ver si puedo Voy dudando si podré Porque en muchas ocasiones Truena y no sabe llover Me gusta la voz de Potro El calzoncillo cribao El chiripal de Merino Pa' lucir un zapateao De la banda hasta Santiago Hay un puente que cruzar No le pines mucho al trago Porque puede no embalar Se va la última Igual que un refusilo Ilumina el firmamento El acento de mi sangre Da la luz a mi razón Las raíces de mi canto Son la sal de mi existencia De mis padres es la esencia Fuego, lucha y corazón Para uno y para otro El poder de la apariencia Desanima la presencia Que encandida como al sol Soy cantor para mi gente Tregonero en su dolor Tregolito de mi pueblo Permiso tan lleno soy Permiso tan lleno soy Permiso tan lleno soy